Diablos de la Croc La historia tan triste que vivo Oye mi ya si te espero y me siento confundido Es que no tengo quien consuele minutos este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través de tiempo Y mientras tanto yo vivo esperando que me des tu amor Desconsolado y extraño tu pelo Tu labio rojo, piesos, hojas o negro Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado veo correr el tiempo Y por un lado busco tu recuerdo Y mientras tanto yo sigo esperando que me des tu amor Maldita vera desde el día que me desviste El sol no sale y ya se entregaron la rosa Que tu sembraste y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tu no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Diablo de la cruz Con mucho aprecio Comparito Cata, Martín y Lili Para el crepito Miguel Con su lince, jazz Bueno, Alex La gente de San Martín Comadre Comparito Cata Cata Muchas felicidades Y gracias por habernos invitado Desconsolado y extraño tu pelo Tus labios rojos y esos ojos negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado veo correr el tiempo Y por un lado busco tu recuerdo Y mientras tanto yo vivo esperando que me des tu amor En la unidad No hay ninguna vena de dejarte donde fuiste El sol no sale y ya se entregaron la rosa Que tu sembraste y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Que se muere por ti Y tú no estás amor Y no vuelve jamás Se muere mi corazón Ay primavera Te aburrido Te aburrido Te aburrido Y ya se entregaron la rosa Que tu sembraste y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti Que se muere por ti Y tú no estás amor Y no vuelves jamás Se muere por ti Se muere mi corazón Frank Martín Y las chingas guapas Crucíboquín Adiós